¡Vámonos! ¡Uy! ¡La paga! Tanela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Se puede? ¡No, no, no, no! ¿Qué tal? Lejos de las Margar Badías Lejos de las MargarNet Lejos de las Margar imagine , ¿Vas? Lejos de las Margaritas puedo unirme este plaque A graduated! Hantis en el isbaren convolut reimagina Rா AUR Day Nikola 2, 2, 1, acción ¡Abre! ¡Párenlo, no viva! El número prescindible es este Ok, ya, otro rígido ¡Abre! ¡Vale, la patativa! ¡El número prescindible es este! 3, 2, 1, acción ¡Vale, la patativa! El número prescindible es este ¡Vale, la patativa! 3, 2, 1, acción ¡Vale, la patativa! ¡El número prescindible es este! ¡Vale, la patativa! ¡Gracias! ¡Gracias, Magali! ¡Gracias, Magali! ¡Chao, Betis! ¡Chao, Betis! ¡Chao, Betis! ¡Chao, Betis!